que tal chicos y chicas y todos bienvenidas y venidas aquí a mi canal su canal de máxima máxima cuestión y el tema aquí estamos en la parte de circuito a gandhi chicos todo una maravilla y mucha gente aquí lo ocupa para poder realizar recreaciones básicamente para poder ejercitarse es una locación muy maravillosa chicos y para aquí en este corredor mucha gente lo ocupa para poder ejercitarse como les comento tener evidentemente realizar ejercicios y es una localidad bastante segura tenemos básicamente es un aspecto bastante vigilado chicos y bueno no obstante es profundizar recordemos aquí pues bueno quien fue quien fue gandhi no este líder de la india en este caso este y este líder maravilloso este líder realmente que nació el 2 de octubre de 1869 y pues bueno fue un líder pacifista que llevó a su pues a su país a liberarse de gran bretaña que en ese momento tenía ahí algunos temas y bueno pudo en este caso este gran líder y pues ahora sigue hace la revolución pacifista y bueno pues bueno fuera que hubiera sido galazos no pedradas tema por aquí por la ciudad de eje como es aquí en este caso lo que dice nuestro líder presidente y bueno dicho lo cual chicos aquí estamos dando un gran paseo por la parte de donde los corredores evidentemente pues hacen hacen uso de las instalaciones y la verdad es que si es yo les recomiendo de darse una vuelta sobre todo los lunes a domingo y bueno aquí respirar un poco de aire que es lo que nos tramita lo que nos está dejando esta gran urbe y evidentemente pues bueno muchísima la gente muchísima seguridad dentro del dentro de la locación y pueden venir aquí a hacer su entrenamiento también hay una gran parte por aquí de la gente de por el rumbo les pone a las arditas les pone por su comida es una parte que he visto fenomenal evidentemente por el lugar ahorita vamos a checar esta parte y es y es una es un gran gesto de la gente que vive por acá por este lugar chicos y que frecuentan este parque ahorita vamos para allá chicos vean chicos aquí hay familia de ardillas maravillosas y vean aquí tienen puestos su comida básicamente aquí les ponen agua a la gente y les pone un sinfín de cosas maravillosas aquí a las arditas maravillosas que están aquí de este lado y bueno es un gran gesto de la gente que viene y frecuenta estos lugares chicos vean aquí podemos ver a las arditas comiendo de lo que la gente le pone les pone como cosas cosas sanas realmente son cosas pues evidentemente les ponen semillas porque bueno luego vamos visitamos la parte de chapueltapec que aquí está muy cerca y la gente les pone o les tira cosas realmente no muy agradables chicos entonces aquí la gente se preocupa por los animales por las realmente por las arditas y la verdad es que qué fantástico no que te da todavía exista gente que las apoye y que en este caso esté en el día a día frecuentando que es gran parte de nuestro entorno y que es una maravilla definitivamente estas muchachonas y bueno vean aquí es aquí se encuentra esta locación también tenemos gente que viene con sus animalitos aquí a hacer ejercitarse chicos hacer también bicicleta a correr también hacer aerobis y bueno hasta también he visto que por aquí también viene la gente como como que a estar con tipo torero chicos entonces es todo esto es una maravilla bien chicos también aquí tenemos parte para que también he visto que viene y por aquí se sienta a realizar meditaciones entonces también puede ser un gran punto aparte de esta un gran espacio un espacio realmente en donde pues pueda respirar un poquito de oxígeno dentro dentro de esta gran urbe y también para poder hacer meditación de chicos recuerden que la meditación nos pone en un estado maravilloso de nuestro ser y en este caso pues nos pone también a pensar en perspectiva y que es realmente en donde estamos parados y que hacia dónde vamos a apuntar y lo mejor de todos los que estamos con nosotros mismos en la gran parte de la meditación por aquí también veo mucha gente que viene también abraza árboles esa parte buena de que realiza hay que hacer un contacto con la naturaleza y sobre todo con el árbol se carga de energía maravillosa chicos en realidad maravillosa bien chicos también aquí como les comento tenemos como un tipo club donde la gente viene y entrena entrena en este caso de manera personal hay entrenadoras que aquí vemos que tienen una un foco especial con con la gente chicos y en la parte de este lado lo que les comentaba hay especie de pues se puede decir de deporte donde pues empiezan a entrenar como tipo torero chicos entonces la verdad es que digo desconozco soy ignorante de esa situación específicamente de ese deporte de los toros que si no estoy muy de acuerdo es realmente pues la cuestión con el tal con el que lo que hacen con los todos y ese tipo de opciones que donde matan a los a los todos evidentemente pues si no eso si no está correcto no pero bueno chicos aquí en esta locación donde hacen ese tipo de deporte desconozco con qué finalidad lo hagan pero bueno ok chicos aquí también seguimos en la locación seguimos viendo realmente pues mucha gente ejercitándose y está practicando con pues con el entrenador de lo que les comentaba que luego a las seis y media de la mañana vemos que hay gente pues como toreando y lo que me decía en este caso del entrenador chicos es que definitivamente pues bueno no si son toreros y en este caso la gente viene pues evidentemente entrenar en este recinto pues como domar en ese sentido como hacernos de cadera y como tener o sea como empezar en el día a día para poder torear que realmente pues bueno no respeto no ese tipo de cuestiones para mi punto de vista en particular pues no pues no está padre pero bueno no es la parte que tiene este el climático lugar que es también lleno de mucha carga positiva chicos hay mucha gente como les comento haciendo ejercicio muy seguro aquí en esta parte de esta locación se ponen estos chicos que están ahí haciendo recogiendo los palos aquí y en ese sentido hay como cuestiones con música a las seis de la mañana haciendo pues ejercicio y deporte este chicos y en este caso pues está impresionante y si chicos como les comentaba hay una clase aquí que se llama entre aerobics y en este caso esta clase se llama barret y aquí esta clase en esta parte de localidad pues bueno hacen una especie de aerobics y es una especie la verdad es que no estoy muy muy pues esa clase de barret nunca la he escuchado yo creo que voy a tomar voy a tomar esa clase la primera clase es gratis y tienen unos costos que va de depende de las clases hasta mil doscientos pesos es lunes miércoles y viernes en donde dan estas clases de barret chicos y la verdad es que si se escucha y se ve si se ve la clase muy positiva las chicos que dan esta clase de barret también se me hacen gente muy 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 positiva y en este sentido pues bueno vamos a experimentar y ya después en más en breve les diré de qué trata y cómo va y las costos que tiene pues alguien por aquí está animado chicos a tener una experiencia diferente y sobre todo a tener pues esa parte de contacto con la naturaleza y evidentemente pues también pues conservarse en estado físico perfecto pues puede hacer una cuestión bonita padre y en este caso a la vez en conjunto para poder tener una muy buena condición física ok chicos ok chicos yo hasta aquí terminó el vídeo yo sí les recomiendo darse una vuelta aquí a esta localidad a veces ejercitar conocer y en este caso apreciar la localidad que está impresionante y maravillosa chicos también como comentarles lo que siempre les dándoles dejándoles aquí un pues 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 la cuestión de frases increíbles que manejamos en el día a día y bueno tenemos unas que están buenísimas que es el único modo de hacer un gran trabajo es amor a lo que realmente tienes y haces la única manera de ser lo mejor bueno chicos pues yo agradecido con ustedes por llegar hasta aquí hasta esta parte del vídeo les digo por favor que si pueden apoyar en este caso para realizar más tipo de vídeos suscribirse al canal así como también compartir en redes sociales poner en la caja de comentarios que les gustaría que no les gustaría y en este caso yo también los veo y con todo gusto también les escribo y bueno no les dejo por aquí que tengan todos excelente día tarde noche agradecido con ustedes de todo corazón hasta luego chicos gracias y 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